Y ahora, los confidenciales. Las actividades conspirativas de carácter mediático desde organismos de inteligencia de los Estados Unidos contra Venezuela se intensifican a raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en el país el pasado 6 de diciembre. Tales acciones conspirativas son llevadas a cabo por el Pentágono a través de su programa CIMA, el Departamento de Estado a través de la NET y la Agencia Central de Inteligencia CIA, que utiliza y tiene bajo contrato al Pointer Institute, que forma periodistas para una red mundial de verificación de hechos, Faschetsky, con la participación de 64 organizaciones en todo el mundo. En el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fortalecen los liderazgos de oficiales del alto mando, destacando el del general en jefe ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Los ataques de la derecha al gobierno constitucional de Nicolás Maduro y a la institución armada ha contribuido a este fortalecimiento, en tanto que la oposición y en particular los voceros de la MUD reúne un amplio rechazo en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En una encuesta realizada durante el mes de diciembre, entre la oficialidad, se evidenció un fuerte sentimiento crítico hacia los dirigentes opositores. El gobierno de Guyana viene utilizando reiteradamente recursos de distracción destinados a que ante la opinión internacional Venezuela aparezca como un país que atenta contra la soberanía guyanesa. Hace poco inventó una supuesta incursión de un helicóptero militar venezolano, versión que resultó completamente falsa. La distracción tiene como objeto central continuar extendiendo y afianzándose en la Guyana Esequiba, donde el gobierno de David Granger sigue otorgando concesiones y realiza acuerdos energéticos con empresas transnacionales, actos que son violatorios del Acuerdo de Ginebra, ya que se tiene información que se realizó una reunión con el representante de la empresa petrolera Tulao Oil. Los resultados del estudio básico de operaciones psicológicas del Estado Táchira, con motivo de las guarimbas de febrero de 2014, evidenciaron una total desatención de los medios de comunicación social, impresos, radiales, audiovisuales y electrónicos en la frontera, lo cual deja al pueblo o en esa región a merced de las matrices de opinión construidas y generadas en los laboratorios de operaciones psicológicas de la oposición política venezolana. En el informe se señalan las medidas a adoptar para corregir la situación que compromete seriamente la seguridad de la nación. Se produjo el cambio del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el polémico general John Kelly, el mismo que decía que rezaba por Venezuela un minuto todos los días al amanecer para que la situación del país se arreglara y no tener que actuar e intervenir, el cambio, repito, por el vicealmirante Kurt W. Titt. Este oficial se ha desempeñado como asistente del jefe de Estado Mayor Conjunto y como comandante de la quinta flota de Estados Unidos en Manama, en Bahrián. Sirvió en la sede de la OTAN y trabajó en el Pentágono. Titt es considerado un halcón y una de las tareas que cumplirá al frente del Comando Sur consiste en ampliar la actividad de este organismo en el Caribe y países vecinos con Venezuela, Colombia, Guyana, Brasil, entre otros, incrementando la presencia naval en las zonas marítimas en las cuales Venezuela reclama soberanía. Después de los comicios del pasado 6 de diciembre y de sus resultados, existe un interrogante sobre los cuantiosos recursos que dispusieron algunos candidatos de la derecha postulados a la Asamblea Nacional. El financiamiento de tales campañas no está claro y se atribuye a personas y grupos económicos que actuaron de tal manera para garantizarse que sus fortunas no sean investigadas. Se tiene conocimiento y organismos de inteligencia del Estado lo investigan y hacen seguimiento de datos relacionados con familiares de personas electas. El volumen y procedencia de los fondos está en vías de aclararse. Las operaciones financieras funcionaban bajo la fachada de fundaciones. Gracias por ver el video.